La sesión plenaria que dio inicio al segundo periodo ordinario en el Congreso de la República fue suspendida. Roberto Villate, jefe de la bancada líder de oposición, hizo uso de la palabra en el Pleno para continuar con el debate por la interpelación a Carlos Batzin, ministro de Cultura, por la sobrevaloración de compras en esta entidad, que se ha tratado desde el 22 de enero. Después de dos horas con billate al uso de la palabra, la sesión fue suspendida por falta de quórum, luego que un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala gritaran consignas en contra de la iniciativa de los bonos del tesoro, acción que aprovecharon la mayoría de diputados para abandonar el hemiciclo. La sesión continuará el próximo martes. Gracias.